Bueno, Madeleine, hoy finalmente estamos terminando de materializar un sueño, un proyecto que comenzó hace un par de meses, de lo cual pues estoy muy orgullosa de poderles, podido brindar todo el apoyo, la tesoría, igual me siento muy honrada porque pues depositar su confianza en mí, espero haberles ayudado en todo, haber cumplido con sus expectativas, pero lo más importante de esto pues es lo bonito de todo el trayecto, que aparte de obviamente, de que obviamente hay un negocio inmobiliario de por medio, se construyen amistades muy cercanas y muy sólidas, ¿verdad? Y para nosotros pues es todo un orgullo verlos como casi que recién casados, materializar uno de los sueños más importantes de la familia, que es su primera vivienda, ¿no? Su primera vivienda. Así que bueno, Madeleine y Carlos están recibiendo hoy su vivienda aquí en Milán Village, en Alto Boquete, modelo Mónaco, una casa hermosísima, preciosa, espaciosa. Madeleine tuvo la oportunidad de elegir muchas cosas, de cambiar cosas en el diseño. Así que bueno, Madeleine. A ver, Carlos, Madeleine, palabritas. Bueno, contenta sobre todo con la asesoría de ustedes, de verdad que recuerdo el día uno que fuimos a otro lugar y luego vimos acá en Boquete y sin dudar pues nos enamoramos de la vivienda. Más allá de eso es que te ofrecen la oportunidad pues de elegir cada uno de los detalles y eso fue para nosotros muy, pero muy importante, tener un hogar. Y algo muy importante es que es algo que normalmente uno no tiene experiencia, pues que iba a comprar una casa. Exacto. Yo no sé, no sabíamos cómo funcionaba el tema del terreno, los permisos, y es muy importante ahí el punto de saberte asesorar con la persona indicada, con el grupo de personas indicadas, porque te va a ahorrar una cantidad de tiempo y problemas. Exacto. Y quiero agradecerles por esa parte a ustedes dos, que se han encargado de absolutamente todo y muy agradecido. Literalmente se vuelven unos papás que se encargan de vigilar y asegurarte que tu casa quede tal cual como es. Sí. Y bueno, llevarlos de la mano, porque inclusive tras las cámaras ahorita yo les estaba explicando a ellos qué sigue después de esto. Hay puntos muy importantes como el tema de que hay que actualizar la finca en Anati, el tema de que hay que inscribir la casa bajo el régimen de patrimonio familiar total. Ya también les dije cuáles son las consecuencias de no hacerlo y ella sabe que yo voy a estar detrás de eso, obviamente, porque más que clientes son amigos muy cercanos. Así que bueno, gracias por la confianza. Aquí, como pueden ver, hay una serie de regalitos para ustedes. Aquí hay una tarjetita muy especial que dice, felicidades familia González Piti. Nos llena de alegría ver cómo se materializa un sueño. Felicidades por su nuevo hogar y por este gran logro. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por confiar en nuestra asesoría y que su nueva casa esté llena de amor, paz y momentos inovidables. Casa, porque el hogar lo hacen ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos encargamos de la casa. El hogar lo hacen ustedes. Así que aquí está. Yo espero que nada de lo que está aquí lo tengan, empezando aquí por mis amigos que disfrutan el café. Están bellos, sí. Así que ya saben, ahí tienen la parejita y aquí pues están las recetas para un matrimonio feliz. Así que ya saben, cada vez que se les regalitos. Muchas gracias. Uno que no los tenga y dos que les des muy buenos. Muchas gracias. Así que bueno, ya saben, vamos a continuar ahora entonces con la entrega de la casa de Madeline. Bueno, vamos a hacer entrega formal de las llaves de su casa Madeline y de las escrituras. En esta carpeta están las escrituras y los permisos de la casa. Así que ahora sí, aquí está el regalo de ustedes mismos porque eso es el resultado de esfuerzos y sacrificios. Así que vamos a abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Abrir la puerta! ¡Pásenme! ¡Te amo, Papi! ¡Yay! ¡No! ¡No, mami! ¡La sopa de pate vaca! ¡No, mami! ¡La sopa de pate vaca, mami! ¡Ay no! y mira qué bello súper súper acertado voy a guardar esto es para que ya vayan poniendo las cositas en la cocina tenemos el extractor para los jugos y muchas gracias 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 a ver en esta no 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 me lo esperaba